Empezamos aplicando una base acrílica color ocre, luego realizamos la técnica brocha seca con acrílico color piel suave sobre el vestido. Para obtener estos niños acabados, recuerden usar nuestros productos Fusion Color y King Dynos. Con pátina verde óxido empezamos a aplicar color en la parte de arriba del vestido, degradando con pátina blanco almendra la parte de abajo. Después, con metálico champaña, pintamos el vestido interno. Con acrílico piel suave, realizamos brocha seca. Con pátina cafequiteño envejecemos el vestido color champaña y limpiamos. Aplicamos brocha seca con metálico verde antiguo en el inicio del vestido. Con acrílico blanco, realizamos brocha seca en las alas. Ahora, con tralúcido blanco almendra y naranja, pintamos la chalina difuminando. Usamos oro de 24 para el arpa. Aplicamos piel porcelana en la piel y envejecemos con pátina cafequiteño y blanco. Limpiamos el exceso. Para el cabello usamos tralúcido blanco almendra, miel y mostaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!